Para continuar con este tema, tenemos la otra voz, la del vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, el señor Eliezer Gutiérrez. Muy buenas noches, señor Eliezer, gracias por tomar esta llamada, bienvenido. Al contrario, un placer que me das la oportunidad de exponer nuestro punto de vista sobre lo que acabas de mencionar. Claro, para quienes no están tan relacionados o empapados en el tema, exactamente qué es la Iglesia de la Luz del Mundo, hay quienes le llegan a llamar secta. La Iglesia de la Luz del Mundo es una sucesión religiosa debidamente constituida en el Estado mexicano. La Iglesia solicitó su registro ante la autoridad competente que es la Secretaría de Gobernación y obtuvo su registro al haber cumplido con todos los requisitos que las asociaciones religiosas deben presentar para que puedan ejercer las actividades de culto en el territorio nacional. Oiga, don Eliezer, pero ¿es otra religión completamente diferente? ¿Es una secta? ¿Es una derivación evangélica? ¿Cómo lo explicaríamos? Mira, como te acabo de mencionar, la Iglesia es una asociación religiosa. Te comento, quizás hay muchas personas que no entienden o no están muy relacionados con la naturaleza del derecho eclesiástico en México. En México, la diversidad religiosa, jurídicamente hablando, se denomina como iglesias o asociaciones religiosas. En México, jurídicamente hablando, no existen sectas. Ok. ¿Sectas es un término...? ¿Perdón? Ok, ok. ¿Y sectas es un término de qué perdón? El término secta es un término peyorativo que se usa para descalificar a la diversidad religiosa en el país. La Iglesia de la Luz del Mundo es una asociación religiosa, lo que quiere decir que es una entidad jurídica reconocida por el Estado mexicano para realizar las actividades de culto en el territorio nacional de conformidad con lo que establece la Constitución y sus principios estatutarios. Pero han crecido a otras partes del mundo. ¿En cuántos países están y como cuántos adeptos tendrán? Sí, la Iglesia tiene presencia en este momento en 58 países con poco más de 5 millones de fieles y realiza sus trabajos de manera libre en todos los lugares porque, como en el Estado mexicano, en los demás países la Iglesia ha solicitado y obtenido los registros necesarios para poder realizar las actividades de culto, difusión del Evangelio respectivos en cada una de las áreas donde tenemos nosotros presencia. Oiga, don Eliezer, le voy a hacer preguntas de cosas que se han declarado en los medios que usted quiera, guste y mande, para que usted nos diga que sí y que no. Por ejemplo, decía un especialista que nace de una célula PRI, está apoyada por la gente del PRI en Guadalajara y Nason, como ya vimos en la cápsula, es más bien el hijo del fundador. ¿Esto qué tan real es o qué no? Bueno, ignoro quién sea la persona que lo ha mencionado o a quién te refieras. Don Elio Masferrer, el especialista, dijo eso. Sí, me parece que Elio Masferrer conoce perfectamente que el proyecto de Plutarco Elias Calles al que él se refiere tiene nombre y apellido. Se llamó Iglesia Católica Mexicana. Aún queda todavía un templo por ahí, las personas que conocen la ciudad de Guadalajara lo pueden observar cerca de donde están las instalaciones del periódico El Occidental, del grupo de organización editorial mexicana, cerca de unas cuadras de ese lugar. El proyecto al que se refiere tiene nombre y apellido, era el proyecto de Plutarco Elias Calles, se llamó Iglesia Católica Mexicana y no tiene nada que ver con la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Por otra parte, me parece que también es importante mencionar que el trabajo que la iglesia realiza en todas partes donde ésta tiene presencia, tiene que ver con el compromiso que tiene con sus convicciones y sus idearios particulares. Y por otro lado, Eliezer, también mencionaba, por ejemplo, un reportero de Guadalajara, que recordásemos que aquí ya se le habían levantado cargos al señor Nazón, pero se hizo una gran marcha incluso frente a gobernación y el asunto nunca procedió, pero que los cargos eran prácticamente los mismos que ahora le quieren aplicar en Estados Unidos. Igual, te corrijo, primero, jamás en el estado de Jalisco se ha presentado una acusación contra el hermano Nazón Joaquín García, el procurador de justicia del estado, el día de hoy dio datos en ese sentido. Por otra parte, lo que sí sucedió en el año de 1997, es que se presentaron acusaciones con el entonces director internacional de la iglesia, el hermano Samuel Joaquín García, y me permito informar a la audiencia que nos escucha a través de tu importante medio, que esas acusaciones que se presentaron en el año 97 fueron atendidas por las autoridades pertinentes, la Procuraduría de Justicia del estado de Jalisco y la Secretaría de Gobernación como entidad administrativa facultada para, en su caso, sancionar las conductas a las que se hacían referencia en los señalamientos. Y en ambos casos, en el caso de la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría de Justicia tan desestimó los hechos que ni siquiera integró averiguación alguna en contra de la iglesia. ¿Esto por qué? Porque cuando se investigaron las causas en el estado de Jalisco y fueron a ver los domicilios, se dieron cuenta que los domicilios no existían. Cuando quisieron analizar el asunto de las fechas, se dieron que no había concordancia en las fechas. Es decir, por ejemplo, se decía que en tal fecha habían pasado hechos en Guadalajara cuando estaba demostrado que el hermano Samuel había estado en otro país realizando actividades ministeriales. Una vez que se probaron este tipo de situaciones, ni siquiera se integró una averiguación en el estado de Jalisco y por los mismos hechos la Secretaría de Gobernación en un documento desechó por ser notoriamente improcedentes, cito las frases textuales, las acusaciones que se presentaron en su momento contra el hermano Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, y la Iglesia de la Luz del Mundo. Es decir, en el caso del 97 el asunto se atendió, se juzgó y se resolvió. Y la resolución que se hizo, y es pública, y la resolución que se hizo fue en ese entonces la total inocencia del apóstol del Señor ante los señalamientos. Oiga, ¿y hay quien dice entonces que eso sucedió, pero por la cercanía de la asociación religiosa con altos dirigentes del PRI? Mira, en el año de 1997, si recordaremos, creo que estamos en una situación política diferente. México se está abriendo hacia unas transiciones, pero lo que es un hecho es que quien resuelve es la autoridad administrativa, que es la Secretaría de Gobernación. No se resolvió en la instancia de alguna agrupación política. Y quien resolvió por la parte de Jalisco y desestimó integrar a la agrupación, y lo dice porque no había ningunos elementos para hacerlo, no se hizo en alguna oficina política, sino que fue una entidad jurídica responsable a quien compete la impartición y la procuración de justicia en el Estado de Jalisco. Don Eliezer, ¿fue para todos ustedes una sorpresa la aprehensión del señor Nazón? ¿O sabían de que hubiese alguna...? Claro, por supuesto. ¿Pero sabían que hubiese alguna denuncia en su contra en Estados Unidos? No, por eso mismo fue una sorpresa para todos nosotros, porque le dimos a ir realizando sus actividades de manera ordinaria en la República Mexicana, y presidió la escuela dominical el domingo próximo pasado en el templo sede de la iglesia en Guadalajara, cuya dominical, por cierto, se transmitió vía internet a todas las iglesias en el mundo, y todos vimos su trabajo. Unos días anteriores había estado en la República de El Salvador poniendo la primera piedra de lo que será la ciudad, la luz del mundo, una propuesta urbanística de avanzada que trata de garantizar los derechos de vivienda para todas las personas en espacios sustentables. De hecho, en Guadalajara existe toda una zona, ¿no?, así donde se hizo vivienda, que es, vamos, como el corazón de la luz del mundo. En la iglesia de Guadalajara, en la zona oriente, existe una colonia que se llama La Hermosa Provincia. En la década de los 50, debido a la intolerancia religiosa que existía en la ciudad, los hermanos se vieron en la necesidad de tener un lugar donde pudieran practicar sus actos de culto sin el riesgo de que los pudieran apedrear, de que les insultaran, les cometieran algún tipo de atropellos en contra de su dignidad. Y se vieron en la necesidad de comprar unas hectáreas al oriente de la ciudad, que entonces eran las afueras de la ciudad de Guadalajara. Esas hectáreas vieron como resultado un proyecto urbanístico muy interesante que hoy es la colonia Hermosa Provincia, donde se encuentra la sede del templo de la iglesia de la luz del mundo y cuya colonia, para propios y extraños, es un ejemplo de participación ciudadana entre los miembros de la comunidad y las diferentes autoridades de gobierno con independencia del partido político que hayan estado al frente de la ciudad de Guadalajara y en el estado de Cali. Oiga, ¿y qué piensan ustedes hacer ahora ante esta detención? ¿Qué medidas van a tomar? Decían que se iba a hacer una colecta para pagar la fianza del señor Nazón, otros dicen que no, que lo puede pagar de su bolsa. ¿Qué es la realidad ante esto? Mira, los hechos son los siguientes. Los hechos son que en la iglesia, la luz del mundo, hay una palabra que ahorita describiría el ánimo de los miembros de la iglesia y esto es confianza. Confianza en el quehacer y el obrar del hermano Nazón Joaquín, confianza en las autoridades que imparten justicia en los Estados Unidos y de manera particular en la Fiscalía de aquí de California, confianza en que el proceso se va a resolver de manera breve y esperamos nosotros que esta resolución manifieste lo que nosotros ya sabemos y eso es que el hermano Nazón Joaquín es inocente de las imputaciones que se le están realizando. Les tocó un fiscal rudísimo allá en Estados Unidos, un fiscal de veras muy aguerrido, vamos. Sí, 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 es lo que hemos tenido conocimiento de ello y en ese sentido nosotros, insisto, confiamos en las instituciones. La legalidad para nosotros es un principio de conducta. Respetar las instituciones que están en el caso particular para impartir justicia para nosotros es un presupuesto básico de ciudadanía con respecto del cual nosotros podemos caminar con confianza y tranquilidad sabiendo que quienes están para impartir justicia lo harán de la manera que está establecido por los causas institucionales. Oiga, si ustedes confían en las autoridades, pero imagínense que sale culpable, ¿seguirán confiando en las autoridades? Yo insisto que más que especular o pronosticar algún futuro, lo que nosotros hacemos es analizar el presente con los datos que tenemos aquí y ahora y en el presente lo que tenemos es una absoluta confianza en la integridad del apóstol del Señor, nuestro hermano Nasson y también una confianza en las autoridades que procuran justicia en los Estados Unidos. Oiga, cambiándole un poquito el tema, ¿sabían las autoridades de Bellas Artes o de la Ciudad de México del homenaje que se le haría al señor Nasson en ese concierto? Porque ahora todo mundo se deslinda. Mira, qué bueno que haces esta pregunta, me parece muy importante mencionar un servidor tuvo la oportunidad de estar en el referido evento el 15 de mayo y no solo es mi palabra, el INVAL publicó un link con todo el desarrollo del evento y quienes lo vean y quienes han escuchado a las personas que asistieron y que fueron testigos de lo que sucedió ahí sabrán que primero el evento no lo hizo la Iglesia a la Luz del Mundo. La Iglesia a la Luz del Mundo no solicitó en ninguna ocasión que el Palacio de Bellas Artes fuese empleado como un lugar de culto público. No tenemos necesidad de hacerlo, tenemos uno de los templos más importantes de América Latina como es el Templo Sede que tiene capacidad para 12 mil personas cómodamente sentadas. Tenemos el templo que está ahí en Insurgentes Norte que la gente identifica. ¿Y no sería de repente así alguno de estos políticos porque hay personajes políticos muy importantes, seguidores de la Luz del Mundo que haya dicho pues de una vez ya que estamos aquí reunidos alguno de ellos que lo haya propuesto. ¿Que haya propuesto qué, perdón? ¿Que se le hiciera un acto de culto? No. ¿Que se le realizara un homenaje en ese momento entregarle un reconocimiento? Mira, si hubo la intención de alguna persona de realizar ese acto entiendo que se solicitó el permiso el permiso se le negó y no se hizo. Creo que hay una confusión aquí en dos fechas importantes. El apóstol de Jesucristo no cumple años el 15 de mayo cumplió años el 7 de mayo. El 7 de mayo en la ciudad de Guadalajara se presentó como anualmente lo hace y cada uno de los miembros de la iglesia en su lugar a hacer una oración de acción de gracias. Creo que algunas personas confundieron entre la proximidad de los hechos y pensaron que la celebración de su cumpleaños se estaba realizando en el Palacio de Bellas Artes lo cual es absolutamente falso. Lo que sucedió en el Palacio de Bellas Artes fue una exposición de gala operística de algunos jóvenes que entonaron algunas óperas y unas áreas porque han estado trabajando con esas técnicas. Pero que son, o sea, ¿son ellos seguidores de la luz del mundo? Los cantantes. Por supuesto, hasta donde yo entiendo el pertenecer a una confesión religiosa, precisamente el Estado laico, el Estado laico garantiza en condiciones de igualdad el ejercicio de los derechos en los espacios y en los lugares públicos y en este... Bueno, ¿y no era música sacra o era música con alguna alusión a Dios? No, no. No era música sacra, eran algunas áreas, algunas opeletas que se presentaron muy conocidas. De ninguna manera se realizó un acto de culto público ni algún acto litúrgico en el Palacio de Bellas Artes. Oiga, ¿qué opinión tiene de que deban pagar impuestos las iglesias, sobre todo ahora que se menciona que sabrá Dios de dónde salió eso, pero que podría pagar de su propia bolsa la fianza el señor Nazón? O sea, estaríamos hablando de que entonces es un gran negocio una iglesia. Bueno, mira, no entiendo el término o la expresión de que las iglesias sean gran negocio. Por lo que se refiere a las actividades que la iglesia realiza en el mundo, te he de decir que siempre las necesidades que tenemos son mayores a los recursos. la iglesia está comprometida en la realización de templos, espacios culturales, hospitales, centros de educación. Pero el señor Nazón tiene algún otro empleo o tiene empresas como para tener esa cantidad de dinero y poder pagar esa fianza que dicen que es más de 20 millones de dólares. 25 de hecho. Yo no sé quién ha dicho eso de que él va a realizar el pago. O la iglesia podría hacerla. Yo no lo he oído. Lo que yo sé es que la parte jurídica la está analizando un equipo de abogados y ellos establecerán las estrategias jurídicas pertinentes. Yo no me adelantaría a prejuzgar o anticipar alguna conducta antes que el equipo jurídico que está llevando el caso ha sido manifestada. ¿Será para ustedes esto una sisma como ya lo están comparando al asunto del padre Maciel? Perdón, no te escuché la última parte. ¿Será para ustedes esta situación una sisma dentro de la iglesia de la luz del mundo como lo fue para la católica todo el problema con el padre Maciel? Como te mencionaba anteriormente hacia el interior de la iglesia existe una confianza que es lo que refleja el sentimiento que tenemos la mayoría de los miembros de la iglesia y una solidaridad y unidad poco vista lo cual es muy entendible cuando un miembro del cuerpo y en la iglesia nos sentimos todos como un cuerpo con diferentes miembros cuando un cuerpo un miembro del cuerpo perdón es afectado todo el cuerpo lo siente en este momento lo que nosotros entendemos es que hay confianza solidaridad y unidad y esperamos que en breve esta circunstancia sea resuelta de manera muy probable pues estaremos platicando gracias don Eliezer Gutiérrez